Hola que tal amigos un saludo bien especial para todos ustedes amables cibernautas en cualquier parte del mundo donde se encuentren bienvenidos al canal OZ Producciones en esta oportunidad estamos aquí con una gran intérprete una gran cantante una gran vocalista una gran compositora un puño excelente dentro de la composición de la música popular les hablo de Diana Santa Cruz a quien saludamos con cariño porque está lanzando por estos días su canción más reciente Aleluya hola Diana que tal un saludo bien especial para usted bienvenida a OZ Producciones hola Otto yo estoy muy bien aquí en mi casa muy contenta feliz de estar aquí en tu canal OZ Producciones gracias por la invitación ¿Cómo es encontrarse con Aleluya? una canción que ha sido versionada en diferentes voces y que usted la lleva precisamente por estos días a todo su público y a todo el mundo con una voz excelente y una interpretación fabulosa sí Otto mira esta canción Aleluya es una canción que tiene muchas versiones originalmente la música y letra fue de Leonard Cohen y es una canción que siempre me ha gustado muchísimo una tarde en estos días de cuarentena mi esposo me sugirió hacer una versión de esta canción y pues me inspiré en esta situación difícil que estamos viviendo en este momento con el objetivo de tocar corazones como es mi lema tocando corazones esa es la idea tocar el corazón de las personas de pronto motivar un cambio en ellos y también inspirarlos para hacer diferentes cosas en sus vidas diferentes cambios el video fue el montaje y realización de Javier Zapata mi esposo y bueno se tuvieron en cuenta muchas imágenes reales de toda esta situación que estamos viviendo para poder llevarlo a cabo sin duda Diana un video fabuloso muy lindo muy bien logrado muy bien editado saludos a Javier Zapata otro de nuestros cantantes colombianos que ya triunfa con sus canciones y bueno le quedó muy bien producida la canción el video Diana que críticas ha recibido sobre esta canción sobre su interpretación bueno Otto realmente yo estoy muy contenta muy satisfecha con la forma en la que las personas que han escuchado la canción que han visto el video lo han recibido críticas negativas afortunadamente hasta el momento ninguna por el contrario han sido críticas muy positivas a las personas a través de redes sociales me han contado todo lo que han sentido lo que han percibido a través de esta canción y a muchos los ha llevado al llanto creo que es algo que es algo muy valioso realmente saber que esta canción toca realmente los corazones de las personas a pesar de la situación que estamos viviendo es importante ver que las personas se motivan a hacer cambios en sus vidas a reinventarse como han dicho tantos a buscar nuevas soluciones para seguir adelante siempre sin duda que tenemos que dejar muchas cosas atrás entre ellas la envidia, el egoísmo el estar pensando siempre lo contrario y sobre todo con odios que no sirven absolutamente para nada Diana, usted siempre se ha vinculado con la música popular le gusta demasiado por supuesto tiene muy buenas obras con este género musical pero le queda muy bien este estilo de balada, esta interpretación ¿dejaría aparte un poco la música popular para adentrarse con este género? ¿o cómo lo quiere tomar? bueno Otto, la verdad es que yo no descarto la posibilidad de incursionar en este género musical he recibido muchas críticas positivas al respecto muchas personas están de acuerdo con que mi voz se luce mucho más en este tipo de género musical y bueno, a mí me encanta, me apasiona la música en general yo a lo largo de mi vida, en el transcurso de mi vida he cantado muchos géneros y este es un género muy bonito, que inspira, que toca muchísimo pero la popular también está en mi corazón la música ranchera mexicana, la música popular colombiana definitivamente creo que me ha permitido expresar muchos sentimientos no solamente míos, sino también de Javier Zapata y de otras personas y claro que sí, en la composición de la música popular yo voy a seguir incursionando Javier Zapata y yo tenemos un trabajo, tú sabes le cuento un poco a tu audiencia es un trabajo de música popular de 11 canciones inéditas todas son composición mía y está ahí para que ustedes lo vean los invito para que visiten el canal de Javier Zapata arroba Javier Zapata popular y vean este trabajo maravilloso que hemos venido realizando con él pues Diana, les deseamos muchos éxitos en este nuevo trabajo musical mancomunado que usted ha hecho con Javier Zapata de verdad, de corazón y del canal OZ Producciones y seguramente de todos nuestros cibernautas que se suscriben cada día más y más a nuestro canal muchos éxitos mi querida Diana ese mensaje que podría dejar esta canción para todo el que la escucha ve por supuesto el video que es bastante contundente ¿cuál podría ser? bueno Oto, como dice una parte de mi canción es el tiempo para amar para crear para cambiar si no tomamos esto como una lección de vida que el mismo Dios la misma vida el universo nos está dando no sirve de nada creo que el mensaje es clarísimo en la canción Aleluya y creo que debemos actuar con responsabilidad social si no tenemos responsabilidad en cada uno de nuestros actos en este momento tan importante de la vida del mundo del planeta no va a servir de nada pasar por estas penas tan grandes creo que el cambio tiene que estar en cada uno de nosotros creo que a cada uno se le está probando de una forma distinta y en cada uno de nosotros está pasar la prueba o quedarnos en el intento es Diana Santa Cruz que ha estado con nosotros aquí en el canal OZ Producciones Diana muchas gracias muy amable por estar con nosotros para todos los cibernautas presentando su más reciente canción Aleluya una letra que usted tomó por supuesto de su mente para impregnarla en esta canción que ya había sido éxito Aleluya y que tiene ese mensaje lindo enriquecedor para todo el mundo para todo el que ve el video y lo escucha con detenimiento muy amable Oto muchísimas gracias a ti por invitarme a tu canal OZ Producciones por esta linda entrevista por permitirme mostrarle esta canción al mundo esa es la idea ese es el objetivo que muchas personas escuchen y vean el video de Aleluya los invito también para que me sigan en mis redes sociales en Youtube como Santa Cruz en compañía en Facebook como Diana Santa Cruz y en Instagram como Diana Santa Cruz Music muchísimas gracias Dios los bendiga y hasta una próxima ocasión es Diana Santa Cruz en el canal OZ Producciones a quien le deseamos muchos éxitos muy amable por estar aquí con nosotros no olvide darle la alerta de la campanita y suscribirse al canal porque pronto tendremos más entrevistas con cantantes nuestros colombianos muy amables por estar siempre en la sintonía del canal OZ Producciones con gusto y cariño hoy con Diana Santa Cruz interpretando Aleluya su más reciente canción con gusto Otoniel Zapata Murillo hasta la próxima muy amables quien pudo ser el creador de tantas muertes y dolor tal vez será la vida que te enseña si no aprendimos del amor repetiremos la lección y así quizás gritar un Aleluya 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 Gracias por ver el video